Y lo que fue un fin de semana de altibajos, el piloto tapatío Sergio Pérez adjudicó en su campeonato de pilotos a culminar en la tercera posición del Gran Premio de Las Vegas. A pesar de arrancar en el décimo primer lugar y posteriormente tener un accidente en la Vuelta 1 que lo hizo ingresar a los pits, el tapatío se levantó y logró incluso hacer primer sitio, lastimosamente en las últimas vueltas. Nuestro checo no pudo con la presión del monegasco Chas de Klerk y perdió el segundo lugar de la carrera, terminando en el tercer puesto detrás de Max Verstappen y Leclerc. Pero lo importante aquí es cómo quedó el campeonato de pilotos. Aquí se lo contamos. El Cyborg, la máquina humana Max Verstappen, vean nada más el puntaje. Checo Pérez, segundo histórico subcampeonato de pilotos de un mexicano ahí, el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, seguido de Luis Hamilton, que no lo pudo alcanzar, de Carlos Sainz de Ferrari y Fernando Alonso, el histórico piloto asturiano.